Amigos, ya se vive este partido en el estadio y también en sus casas seguro. Ahí están señores, ya se vive este clásico mientras los jugadores salen al campo de juego. Es tremendo el recibimiento de la gente. Los dos equipos hacen su aparición ante el enorme recibimiento de los hinchas, a los que hoy no les pueden fallar. ¡Gracias! ¡Gracias! Fuerza! ¡Gracias! La orden del juez, el partido en marcha, hacia toda América por JPN. Atlético Madrid contra Real Madrid. Jiménez. Atención, pelota al área. Jamavinga. Pase atrás al arquero. Jamavinga. Daniel Carvajal. Abre la defensa con un pase entre líneas. Álvarez. Ahí está el peligro por el momento. Justicia y tercero, corta ese avance. La juega bien lejos. Es un pase que... Álvarez. Ese fue un excelente pase en profundidad. Después de recibir semejante pase, deben tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Por el momento en 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 ¡Voy! 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 ¡Koki! Chance clara de gol ¡Voy! Griezmann ¡Ahí está! ¡Qué buena atajada de Lula! Esta no es una atajada cualquiera ¡Voy! ¡Gracias! ¡Gracias! El técnico se estaba agarrando la cabeza, creyó que de esta no se apagaban. Importantísima la entrada de ese jugador, decisiva. ¡Impresionante disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! Y no, claro, desde ahí no podía fallar. Si lo erraba, quería que lo hiciera en el estadio. Sabiendo cómo le pega, el gran espacio es un suicidio. Marcaron mal esta vez y lo terminan lamentando. ¡Gol del Madrid! 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 Real Madrid se pone en ventaja 1-0, señores. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! Manda la pelota hacia adelante. ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! Atletico Madrid! Riesman, el ardero toma la pelota. Trino que acaba dierta uno o no debe fallar la pelota. Fijate como el equipo está presionando bien arriba Con los laterales bien adelantados Casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival Por esa zona Y además suma gente al circuito ofensivo Ganamos, pasa a través de la defensa Vinicius, recibe con peligro Firme para defender Uy, 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 si pasaba Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima Porque si no Pasa y largo el hueco Sacaleco la pelota de su arco El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenían que cortar la jugada sí o sí Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente No, le dio muy fuerte ese balón Esto será saque lateral Marta el pase Atlético de Madrid Debería buscar el empate antes del descanso Pero parece no querer arriesgar de más Busca generar el hueco Juega el balón a Spee Este gol podría convertirse En la clave En la anotación decisiva Leyeron bien la jugada Instuyeron que el rival Podía equivocarse Si lo presionaba Y después Y después El contrabollo Súperfecto El encuentro está 2 a 0 El 2 a 0 Empieza a llenar el camino Si mantienen este ritmo No creo que sufra mayores sobresaltos Atención que puede patear Chorente Griezmann Valverde Gana el balón poniendo la pierna Limpito el quite Bien puesto ese balón Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Chorente 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 De gol Y de pago Es el gol Abra un juego Y lateraliza el ataque Muy buen control Muy buen control Vete el cuerpo Taba Y se quiera con la pelota Para el árbitro Falta Y tiene un tiro libre a su favor Parece que Nietzsche se salvó El juez entendió que no era para Marilla Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso ¿Qué comentario tiene del encuentro? Quiere dos caminos Dejar el segundo tiempo Tratar de ampliar la diferencia Es encerrar el partido cuanto antes O defender el resultado Jugando con la desesperación del rival Las dos opciones tienen sus riesgos Y sus ventajas Todo listo Complemento en marcha Irse al descanso perdiendo por dos goles Es muy desalentador Pero hay que cambiar la mentalidad rápido Sobre todo afirmar la defensa No puede darse el lujo De ninguna manera que les hagan otro gol Porque ya sería irremontable La diferencia es considerable Pero no imposible ¡Qué buena pasada nomás! Impresionante Pero enorme reflejo Para reaccionar Ante ese remate Que iba muy bien colocado Ah no Lo que acaba de hacer No pudo ser Lo cortaron justito Es difícil ganarle a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a buscar revancha Aspilicueta Aspilicueta Busca abrir el juego La juega bien lejos Atención Está muy buena La juega por la derecha Está y está Ah no Y eso que fue Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Chorete Abre muy bien la defensa con este pase Qué bien se demarcó para recibirla por afuera Vuelve a ganarla Le tiró la carrocería encima para ganarle el balón Bien defendido Azpilicueta recupera la pelota Allí está, recupera la posición del balón en su propio campo Cambio de frente directo a un compañero Busca a los delanteros con un pelotazo Busca generar el hueco Y se escapa nomás, ahí va La juega larga hacia afuera Hubiera sido una linda chance para llevar peligro al arco rival Hacía falta un pase demasiado preciso para pasar por ahí Era difícil Busca a los delanteros con un pelotazo Pindi Linda posibilidad Llorente busca sorprender con ese pase Se la saca de encima Llega y corta la jugada magnífica Está en todas partes este señor Pilotazo largo Porque no tocan por abajo, digo yo La juega bien hacia adelante Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Si el pase es bueno puede ser No, no fue bueno Manda la pelota hacia adelante Jiménez Es un partidazo amigos Qué bien lo vio Valverde Dama venga Recibe el pase en el área Lo toca Y sin fracción Tiro libre Venga para atrás Y tan quieto Marilla Y tan quieto Más Venga para atrás Atlético Madrid se viene una modificación señores hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego ganarriba y cabecilla otra vez este gol le deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha Mbappé aplaude al arquero reconociéndole la atacada y no para menos fue una respuesta sólida atira larga para dejar el peligro así lo ven hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar se viene la modificación ¿te dice algo estos cambios? bueno evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía a ver si se puede controlar mejor y para dar algún peso ofensivo para sostener el partido para ver que el año provoca algún jugador de este juego herrera herrera Daniel Carvajal rechaza el balón para salir del auro la pone hacia atrás Daniel Carvajal que gran partido estamos viendo cuantos pases van tremendo como se le tiró intenta un pase al vacío que buena pelota le pusieron abre muy bien la defensa con este pase Pítolo que boleta tiene este jugador no se la puede sacar pasó muy, corría el balón pasó muy cerca Pítolo árbitro y es final final de la encuentro Pítolo árbitro y es final de la encuentro Pítolo árbitro y es final de la encuentro Pítolo árbitro y es final de la encuentro